En el año 1975, la ONU confirma el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En su origen, este día tenía un marcado carácter reivindicativo, centrado en el derecho al voto de las mujeres. A lo largo de los años, las mujeres han ido alcanzando derechos y presencia en la sociedad. La igualdad ha ido avanzando. Por lo tanto, ¿es necesario seguir conmemorando este día? Rotundamente, sí. Por muchas razones. Porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, en la que las mujeres son la segunda opción. Porque dos terceras partes de las personas analfabetas del mundo son mujeres. Porque en las listas de personas desempleadas, las mujeres también son mayoría. Porque las mujeres siguen recibiendo menor salario por realizar el mismo trabajo que los hombres. Porque las mujeres solo poseen el 20% de las tierras cultivadas en todo el mundo, siendo mayoría como trabajadoras del campo. Porque las mujeres y las niñas son las víctimas principales de los delitos contra la libertad sexual y de tráfico de seres humanos. Porque sigue existiendo un terrorismo machista que mata a las mujeres, concebidas como una propiedad. Porque el cuerpo de las mujeres se usa como arma de guerra en los conflictos bélicos. Porque en el mundo, cada año, se practica la ablación a dos millones de niñas, siendo mutiladas genitalmente. Porque el 84% de la representación política en el mundo son hombres, siendo las mujeres la mitad de la población. Porque la publicidad la representa con demasiada frecuencia de un modo denigrante y superficial. Porque son mayoría entre las víctimas del acoso laboral y del acoso sexual en el trabajo. Porque siguen estando subrepresentadas en la historia, el arte, el deporte, la ciencia. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, junto a la Federación Local de Asociaciones de Mujeres, elige cada año a 15 mujeres de las numerosas propuestas recibidas para conmemorar este día con un acto de reconocimiento institucional que las hará visibles. Este es el reconocimiento a 15 mujeres de Puente Genil que, por diversas razones, han afrontado retos, asumido responsabilidades, superado obstáculos o luchado en distintos ámbitos. En este día tan significativo, queremos dar las gracias a estas 15 pontanas invisibles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.